Reunidos el 26 de noviembre de 2008 en la ciudad de Caracas, aquí no dice Caracas, se congratularon por el excelente nivel en que se encuentran, aquí pudiéramos colocar en la ciudad de Caracas, cuna del libertador, propongo, Simón Bolívar, que le da nombre al ALBA, ¿no? Bolivariano. Se congratularon por el excelente nivel en que se encuentran las relaciones entre sus pueblos y sus gobiernos, como fruto de una común adhesión a los ideales de unidad y libertad latinoamericana. Pasaron revista a los proyectos gran nacionales del ALBA-TCP y a otros asuntos relativos al funcionamiento de este nuevo esquema de integración y aprobaron la asignación de recursos provenientes del Banco del ALBA para iniciar los estudios correspondientes de los proyectos seleccionados y dar continuidad a la campaña de alfabetización en Bolivia y en Nicaragua. Todo esto está hecho, está aprobado, está discutido, ¿no? Por eso lo agregamos acá. El Banco del ALBA lo hemos activado entre Cuba y Venezuela y estamos a la espera, bueno, de que los demás países lo lleven a sus respectivos parlamentos, pero el banco ya está funcionando, ya tiene un primer aporte y hay un conjunto de proyectos aprobados, ¿no? Entre ellos estos de alfabetización de Bolivia, en Bolivia y Nicaragua, que va muy bien, Evo. Yo estuve viendo hace poco que ustedes declararon ya varios municipios, ¿no? Cinco departamentos, territorios libres de analfabetismo. Esa es una rémora que tienen nuestros pueblos y muchos gobiernos no le hacen caso a eso. Y Nicaragua también se ha retomado porque ustedes habían avanzado mucho en los 80. Sigo. Reflexionaron acerca de la consolidación institucional del ALBA-TCP y avanzaron en la designación de representantes permanentes que ocuparán la sede de la coordinación del ALBA-TCP en Caracas, así como la de directivos del Banco del ALBA. Hemos pedido esos nombres, ¿verdad? Nosotros designamos para el Banco del ALBA, como director gerente de parte venezolana, a nuestro compatriota Bernardo Álvarez, quien estuvo trabajando mucho tiempo en PDVSA y luego lo enviamos de embajador a Washington y de allá lo echaron. En respuesta, bueno, a la expulsión que nosotros... Nosotros lo hicimos de manera bien merecida. A él lo echaron solo por represalias, ¿no? Estuvo en la comisión esta investigando allá en Bolivia la masacre de Pando, la UNASUR. Sigo leyendo. Compartieron sus análisis acerca de la crisis que estremece los cimientos del capitalismo mundial y reiteraron sus críticas al modelo económico depredador e imperante en nuestro planeta, resultado de un orden geopolítico signado por las relaciones de dominación. Coincidieron en su cuestionamiento a un sistema financiero internacional que ha promovido la libre circulación de capitales y el dominio de la lógica de la especulación financiera por sobre la satisfacción de las necesidades de los pueblos. Elaboraron un diagnóstico acerca de las diferentes formas en las que la crisis financiera que se ha desatado desde los países capitalistas del norte impacta a cada uno de nuestros países y de la región y a la región en general. Se mostraron preocupados por la ausencia de propuestas creíbles y contundentes para enfrentar sus efectos devastadores. Coincidieron en que la salida de la crisis no puede encontrarse en respuestas oligárquicas y erráticas que no tomen en cuenta los pueblos ni en la pretensión de refundar un sistema financiero internacional que necesita ser sustituido por otro donde impere la solidaridad, la estabilidad para el desarrollo en armonía con el planeta y la justicia social. En ese sentido reiteraron su firme convicción de que el espacio regional es el privilegiado para dar respuestas inmediatas y efectivas y formularon propuestas concretas para constituir una zona económica y monetaria del ALBA-TCP que proteja a nuestros países de la depredación del capital transnacional, fomenta el desarrollo de nuestras economías y constituye un espacio liberado de las inoperantes instituciones financieras globales y del monopolio del dólar como moneda de intercambio y de reserva. Construir una zona monetaria que incluya inicialmente a los países miembros del ALBA y a la República del Ecuador mediante el establecimiento de la unidad de cuenta común Sucre, sistema unitario de compensación regional y de una cámara de compensación de pagos. Aquí habría que aclararlo de Dominica, ¿no? La creación de esta zona monetaria se acompañará del establecimiento de un fondo de estabilización y de reservas con aportes de los países miembros con el fin de financiar políticas expansivas de demanda para enfrentarse a la crisis y sostener una política de inversiones para el desarrollo de actividades económicas complementarias. Articular una respuesta regional impulsada por el ALBA-TCP que busque la independencia respecto a los mercados financieros mundiales, cuestione el papel del dólar en la región y avance hacia una moneda común y contribuya a la creación de un mundo pluripolar. Proponer una nueva estructura del sistema de las Naciones Unidas para el siglo XXI que responda a los desafíos actuales de la humanidad y del derecho internacional que garantice la democratización del Consejo de Seguridad y los demás organismos internacionales respete la igualdad y el equilibrio de las naciones. Proponer la creación de un Consejo Monetario Mundial la propuesta de Honduras, presidente Zelaya proponer la creación de un Consejo Monetario Mundial que coordine la concreción de acuerdos monetarios entre bloques regionales cuyas funciones prioritarias serían la regulación monetaria, financiera y bancaria internacional y la creación de una moneda mundial que garantice transparencia y estabilidad en la emisión y en el movimiento de capitales proveyendo recursos para el desarrollo. Con el fin de transformar esas propuestas en políticas concretas y de impacto inmediato designaron un grupo de altos comisionados presidenciales que o quienes, bajo la supervisión directa de los jefes de Estado y de Gobierno habrán de formular aquí dice que habrá formularán no las propuestas al respecto elaborarán las propuestas hasta el nivel técnico, financiero jurídico, etc. Aquí habría que precisar mejor porque no son propuestas y terminamos los países del ALBA-TCP se solidarizaron con el Gobierno de la República del Ecuador y con el Presidente Rafael Correa Delgado en su decisión de realizar una auditoría integral del crédito público y en ese sentido adoptaron una declaración especial Caracas, 26 de noviembre de 2008 yo diría que aquí donde se habla de la moneda común también coloquemos sucre ¿no? pudiéramos ya precisar el nombre ¿no? porque aquí se menciona como sistema unitario de compensación regional aquí la moneda común el sucre que ya lo hemos discutido y al final no vamos a colocar patria, socialismo o muerte venceremos pero pudiéramos cerrar de una mejor manera ¿no? más vibrante ¿no? con un pensamiento de Bolívar ¿no? yo le pusiera patria, socialismo o muerte pero estamos en el ALBA algún pensamiento de Bolívar ya veremos cuál de ellos se nos ocurre